Desde la parte más alta del edificio del Parque España, se puede ver con claridad toda la zona del desmoronamiento del día viernes. Son varios metros de paseo peatonal que se cayeron al río. Durante el fin de semana, los expertos de las diferentes áreas locales y nacionales recorrieron el predio por tierra y agua para determinar si hay un nuevo peligro de derrumbe. Una es el muelle donde estamos ahora parado, que tiene apenita más de 10 años, una estructura nueva, intacta, sin ningún problema. El otro es el edificio escolar con todas sus obras complementarias. Ese edificio tiene cientos de pilotes de sección cuadrada de 40 centímetros de lado y hasta 24 metros de longitud. Cada seis pilotes, con esa conformación, hay un cabezal de pilotes y de ahí sale una columna, una de las tantas que tiene el edificio. Fue calculado para esto y otras situaciones. Y la tercera estructura, mucho más que centenaria, 120 años quizás, es el viejo muelle de madera. Bueno, todo lo vemos, no solo acá, sino a lo largo de la costa, podrido, fuera de servicio hace mucho tiempo, que es lo que provocó el problema a partir de la bajante extrema. O sea, hay probablemente cuatro metros de presión de agua, que es lo que bajó el río, que no se está ejerciendo sobre ese talud. La costa del río se extiende a lo largo de 17 kilómetros, de norte a sur. La barranca ribereña sufre diferentes variaciones según las edificaciones y características naturales de los terrenos. Según el responsable de obras públicas del municipio, se evaluó todo el territorio recorrido por el río para detectar si hay otras zonas en estado de alerta. En realidad, entre Parque España y el norte es lo más complejo, hasta Puerto Norte. De ahí en más, bueno, la altura de la barranca baja significativamente, no hay grandes problemas. La provincia se ha comunicado con la Intendencia, está en conocimiento de todo, ha ofrecido su ayuda. No esperamos menos, el gobierno es uno solo, Santa Fe es de todos y creo que entre todos vamos a hacer lo que sea necesario para que esta zona vuelva al origen. Por último, señaló que parte de la explanada del Parque España quedará vallada sin acceso al público hasta que se realicen las tareas de reparación del lugar. El trabajo de este tipo implica batimetría, estudio de suelo, acción de profesionales muy específicos en la materia, esto desde luego no es para cualquiera y a partir de eso, bueno, ver qué tipo de recursos se reúnen para que los proyectos que todos esos estudios previos se materialicen se puedan ejecutar.